La verdad que estamos sumamente orgullosas, emocionadas, incluso se nos cayeron lágrimas porque nos confirmaron la noticia de tantas esperadas, la construcción del nuevo Jardín de Infantes, soñado lo utópico que teníamos pensado para nuestra querida Escuela Evita. Así que la verdad que estamos sumamente agradecidas, al Ministerio, a la Ministra y a todos los que ayudaron a gestionar, porque todos pusieron un granito de arena. Un trabajo de la comunidad completa, ya sea de acá del municipio, de las barriales, de las cooperadoras, de todo el mundo que fue pasando por el jardín, fue poniendo un poquito de su tiempo y de su empeño y ganas para que hoy día ya se concrete esto que, como dijo Lucía, fue utópico en un momento y por fin llegamos. ¿Qué conocen del proyecto en términos de edilicios o más o menos qué es lo que se prevé para esa iniciativa? Bueno, nosotros ya con anticipación, nuestra supervisora Liliana Bernardi, supervisora del nivel inicial, ya nos había dado a conocer, incluso el intendente, tuvimos una reunión porque siempre estuvieron acompañándonos en estas gestiones y sí, nos mostraron prácticamente el proyecto, es hermosísimo, muy amplio, tiene muchísimas salas. Bueno, yo no lo recuerdo bien ahora, pero... Todos, digamos, los equipamientos que tienen hoy día los jardines de infantes nuevos, porque el nuestro, por ejemplo, la sede ya quedó con un edificio en condiciones medias. ¿Se sabe algo de los plazos? ¿Cuándo se podría empezar a ver esto materializado? Bueno, en realidad estamos a la espera, ellos siempre ya nos habían confirmado que durante este año se iban a iniciar las obras, así que bueno, ellos son los que van a decidir.